Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Club Defensores, donde se va a realizar una charla de teatro, arte, reflexión, acá hay una especie de encuentro entre amigos, pareciera, ¿no? Por lo entretenido que están. Muy buenas tardes. Cuéntenos quiénes los acompañan en el día de hoy. Bueno, acá estamos, parte del primer elenco del GAD, de lo que fue el GAD. Está Daniel Monjor, Osmar Alessandro, el director, Norberto Colo Barruti, Marcelo Feo y Claudia Llamazares. Y Carlos González que está entretenido ahí. Está entretenido en otra cosa. Bueno, quiero hablar con el director un poquito, porque seguramente esta charla va a estar a cargo de usted. Bueno, quiero que me cuente un poco, ¿no?, sobre esta experiencia y lo importante que es reencontrarse, ¿verdad?, después de tantos años. Bueno, eso último que dijiste sería lo sobresaliente, ¿no? Porque una charla sobre el arte, algo que nadie conoce, yo tampoco, por supuesto, es una charla muy sencilla, ¿no? Total nadie sabe nada. Así que, bueno, lo que sí no es sencillo es que estos queridos amigos, compañeros, se les haya ocurrido esta idea de juntarnos después de 43 años que estrenamos esa obra. Excelente. La charla o la placa de invitación decía charla y reflexión. Y todas las aristas del arte invitan un poco a reflexionar, ¿verdad? Sí, absolutamente. No hay verdades absolutas en la vida, menos las va a haber en el arte. Así que tenemos para reflexionar, pero muchísimo tiempo. Hay más tiempo que vida para reflexionar. Hay muchas anécdotas, ustedes entre amigos, los vimos conversar, muy entretenidos. Digo, ¿hay muchas anécdotas para contar desde esa época? Yo tengo muchas, no todas son agradables, pero bueno, vamos a ir por la mayoría, la mayoría sí son muy agradables. Pero así que la vamos a ver si nos recordamos alguna hoy. Pero dos o tres nomás, no tantas. No tantas porque es mucho tiempo, Daniel. Para no aburrir. Daniel, contanos un poquito también lo lindo que es de esto de juntarse, de tenerse en cuenta, de volver al reencuentro. Pero nada, ¿y cómo van a abordar esta jornada? Bueno, realmente es muy, muy emotiva. La presencia del Colorado por sí sola a nosotros significa algo realmente trascendente. Así que bueno, vamos a abordar esta jornada. Hoy es la charla. Mañana vamos a hacer, a partir de las 19 horas, va a ser más que una conferencia de prensa, decíamos un poco contar cada uno nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros inicios en el teatro y un poco abordar un tanto informalmente eso y después, bueno, nos vamos a juntar a comer algo y a tomar un vino. Como corresponde, ¿no es cierto? Claro, sí, seguro. Bueno, eso es seguro. Es lo único, la única verdad absoluta es esa, que vamos a tomar un vino después. Excelente, bueno, señores, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias.